¿Me escucha? Sí, lo escucho. ¿Me escucha? Lo que pasa es que parece que yo me adelanté. ¿Te adelantó? ¡Qué bueno! Lo que pasa es que como usted dijo que la quema había que hacerla, que por el miércoles o jueves estaba lista para la quema, ¿te acuerdas? ¿O no? Yo me equivoco. Claro. Y me la podían sacar al sol y ya. Sí, lo que pasa es que el resultado que tuve, que por ser hice como, hice dos metas, el uno se me partió abajo, donde estaba la unión de abajo, y el otro se me salió en la orejita, pero lo estoy arreglando. Ah, perfecto. Ahí se lo voy a mostrar para que, como usted dice, bueno, la experiencia... Es que quiero mostrarle igual como lo que estoy en el fondo. Eso va a servir como para... Claro, este es un pichimetagüe, entonces aquí tenía la orejita y con tal que le raspé ahí y quedó bien, está quedando bien. Por lo menos que falta un poquito de pulido, pero ya está cosido ya y quedó súper duro, súper duro. Sí, pues. Este quedó bien, no tiene ningún problema, solamente la orejita no va. Igual va a tener una utilidad. ¿Te acuerdas que yo le decía que hay que tratar bien el asa, la orejita? Esto es lo más delicado del sistema. Entonces, uno cuando se le quiebra va viendo cuáles son las partes donde tiene que poner más atención, y siempre en la primera unión del lulo y las asas. Ah, ya, porque mire, acá en este, que en este más grande, yo no sé si se verá ahí, se me partió aquí, aquí. Sí, pero adentro está sano. Oiga, pero está muy bonito el pulido, le quedó brilloso, le quedó muy bien. Es una rayita que tiene por fuera, pero por dentro no tiene nada. Sí, claro, de seguro es... Le iba a preguntar si hay alguna forma de cómo repararlo, para repararlo, un ejemplo de esto, ¿cómo se puede hacer? Es que, como para dejarlo decorativo, podría ponerle un pegamento, como para que no se siga abriendo la grieta, pero no se va a poder usar agua, por ejemplo, porque tiene la grieta. Claro. Pero decorativo, le puede poner un pegamento, pueden ser varios, mire, el que yo ocupo como, y deja menos manchado, es un pegamento que es como la gotita, como la gotita. Ah, ya. Entonces uno le pone una pequeña gotita dentro de la fisura, y eso hace que la greda no se siga partiendo. Pero ya no se puede hacer con greda, por ejemplo. Porque ya... Sí, pero se puede... ¿Lo puedo enmaltar, sí, un ejemplo? Aquí abajo, por último. Dale como un diseño de enmalte. También lo puede pintar ese jarro, y como ya no se va a usar utilitario, y le pone pasta de muro en la grieta, lo aliza, le pasa una lijita suave, por donde dejó la grieta, y luego lo puede pintar. ¿Sabe con qué pintura es bueno pintar estas losas cuando uno no las va a usar para comer o algo? Una pintura que salió hace poco, que se llama esmalte sintético al agua. Y, por ejemplo, si uno quiere hacer algo decorativo, no utilitario, que no podamos después tomar en esto porque está con pintura, pero le queremos dar una cosa artística con la pintura, se puede usar el esmalte sintético al agua, es muy bueno en la greda, dura mucho, y se pueden dar varias capas, y queda muy brillante. Entonces, eso... Sí, eso es lo que quería hacer. Eso es lo que en realidad voy a hacer. Así que igual muchas gracias por su recomendación. Sí, veamos, ¿qué le parece si presentamos ahora el video? Lo que les decía es que ahí se muestran primero las piezas al sol, se hace la prueba de que salga la tierra blanca, para saber que la greda está completamente seca para hacer la quema. Después viene a astillar la leña, abrir los palos para que queden así de astillita, y haga mejor combustión cuando empecemos a hacer el fuego. El primer fuego que yo hice en la parrilla es un fuego con tablas, con cartones, que es más que... es para calentar la pieza. Si hay algo que no hay que perder de vista en la esquema, que las piezas nunca deben ser puestas al fuego totalmente frías. Siempre tienen que estar tibias. Estas pasaron de estar al sol, que estaban tibiecitas, a esta parrilla que es donde se hace el precalentamiento de la pieza. Ahí yo puse dos, una botella, y la que trabajamos el metagüe. Siempre es importante usar guantes, como les decía, antiparras, todas esas cosas para protegerse en el fuego. Y tener agua a la mano, que no sea un día que haga mucho calor. Por ejemplo, yo... ...hay que tener respeto con el fuego, porque cualquier cosa, cualquier detalle que se nos va de las manos y puede generar un accidente. Entonces hay que ser bien cuidadosos ahí cuando se caen las brasas, recoger todo. Y este es un calentamiento de las piezas. La pieza todavía no va a ir con el fuego directo. La estamos entibiando y le estamos dando como un temple, para que cuando sea expuesta al fuego vivo, no se quiebre por completo. Pero eso se puede hacer en una parrilla, y si no quiero gastar tanto fuego, y quiero dejar el fuego para la quema en sí, puedo hacer este calentamiento en el horno, como les decía yo, de gas o de eléctrico. Pongo la pieza a calentar hasta que no se pueda ni tocar. Si uno la pasa con el guante y la siente caliente, quiere decir que está lista. Ahí, cuando la pieza ya está caliente, yo usé el tarro. Y usé el tarro precisamente para protegerme del fuego, porque había mucho viento y se podía ir el fuego. Y para proteger la pieza, le puse esa cuestión que es como una batea de lata, puede ser un pedazo de lata también, pero eso lo hice para que no me quedaran tan ahumadas, porque el primer fuego produce mucho humo. Los segundos fuegos, que son sobre brazas, no producen la misma cantidad de humo, entonces la pieza ya no se mancha tanto. Pero lo ideal es que si ustedes pueden, yo no pude conseguirme en esta ocasión, ponerle a la pieza en vez de esa lata, bosta de caballo o de vaca, y eso funciona como una protección también contra el humo. Como yo tenía la brasita de la parrilla, usé la misma brasa de la parrilla para calentar este fuego, para encenderlo. Y con un poco de rama y de cosas que recogí, de hojas, que siempre uno cuando barre ahí limpia o van debajo de algún árbol, alguna plaza, van a encontrar todo este ramaje que es muy útil para encandilar, para que se haga llama pronto, porque la idea es que la pieza no pierda temperatura. Entonces con la misma brasa, calenté esto y lo puse a quemar. Como yo tenía harta leña, no usé el carbón, pero si usted tiene poca leña, puede, puede, ¿cómo se llama? Probar entre medio de la leña, poner el carbón. Entonces ahí ya se empieza a calentar la pieza, prender la primera fogata, porque esta sería la primera fogata que yo le hice con la primera leña, después hice dos más. Cuando se forma la bracera, se sigue la siguiente quema. Ahí ustedes pueden utilizar el cartón, las cajitas de huevos son súper buenas para prender, pero si se fijan, claro, es una llama grande, que si la pieza fuera más pequeñita, se podría hacer lo mismo que yo estoy haciendo en el tarro, en la misma parrilla, para los que no tengan tarro, o no vayan a quemar grandes cantidades de pieza. Yo puse dos botellas, para hacer un apoyo, porque siempre es bueno quemar de dos, que se queden pegaditas, porque entre ellas se dan más calor. Pero si no tienen el tarro, pueden hacer lo mismo en la parrilla. Simplemente cuando se consume el primer fuego, se va acercando la pieza. Entonces ahí ya que prendió el fuego, se deja hasta que se queme toda esa leña. Yo siempre tengo una lata cerca, porque la lata es muy buena cuando uno está quemando y de repente viene el viento, y le saca esas llamas grandes que son peligrosas, que pueden pescar cualquier cosa que esté cerca. Así que... Gracias. 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 Nó la pérdida total. Así como na explosión. Ganz o nada. Gracias. mmm. rotten de que sus manos pudieron llegar a la pieza. Yeah. Y ahí solosa. de principio a fin. generally que eso a later y la hustle through, empezó y esa pieza con la pierna . Si uno no tiene parro no tiene parrilla, pero tiene un espacio abierto donde puede hacer el fuego, puede tener o piedras o ladrillos, y con eso, esta es como la quema más primitiva que hay, uno hace un alcillo en una orilla, no un círculo redondo como hacemos para la fogata, sino que en medio, y va haciendo el fuego ahí en ese medio, en medio de las piedras, pone la pieza cerca del fuego, luego la acerca otro poquito, y echa más leña, y va echando más leña, y acerca la pieza, y cuando la pieza está templada ya la pongo adentro del fuego, pero no la tapo, la sigo templando y después la junto con las piedras, y ahí la tapo con brasa y le vuelvo a poner palo, entonces con la pieza ahí ya caliente, imaginémonos que tiene la brasa, que tiene los palos, yo la tapo con una lata, y hago que el fuego arda por lo menos unas tres horas, incluyendo desde que inicia el fuego hasta que baja a ceniza y está completamente fría como para sacarlo, nunca saquen sus piezas calientes, porque ese cambio de temperatura, por ejemplo, si yo vi que ya se acabó el fuego, pero la pieza todavía está en calentura, se siente caliente, y yo la saco, en el contacto con el aire, se puede quebrar, entonces es importante dejar que la pieza ya se saque cuando el fuego está completamente apagado. Ya, pues ahora sí, vamos con las preguntas, con los comentarios, ahí ya hay una manito levantada, la del señor Bernardini. Bueno, para mí ha sido bien bueno este taller, porque así me permite a mí poder investigar más, porque en relación a lo que era la quema, igual yo empecé a buscar por internet, todo, cómo lo podía hacerlo, y en realidad me gustó, porque como yo le decía anteriormente, yo trabajo en un jardín infantil, e inclusive dejé un poquitito de arcilla para mandarles un tutorial bien básico a los niños, para que podamos a futuro ir trabajando que es bastante, para explicarles que es bastante interesante y es muy rico para los dedos poder trabajar la greda. No, para ellos la parte de la motricidad fina, ojo, mano, es súper bueno para los niños este taller, y es súper básico, entonces es algo que podría aprender alguien de cualquier edad, en el fondo, como que todos lo podemos probar. Obviamente que la quema tiene que ser manipulada por los profesores, los adultos, pero la parte que es el modelado, los niños les encanta, así que me alegro mucho, don Bernardini, y ahí a través de las personas de Conadi, que él puede hacer llegar, de los encargados del proyecto, los números en una de esas escuelas, se contacta con la gente de Pomaire y pueden comprar la greda. Ah, sí, pues sería genial. Sería genial tener una veta donde poder encontrar una greda buena. Tiene, yo creo que en la región metropolitana lo mejor es hacer el esfuerzo de ir a Pomaire porque la greda tiene un bajo costo y está buena, está lista para trabajar como las que le entregaron a ustedes, nuestra greda barrosa que se pega en las manos. Sí, lo otro, quería solamente decirle que mi nombre es Bernardino, o Bernardini. Es que en su video aparece Bernardini. Oh, qué raro. ¿No es cierto? Sí. Pero le pido a discurso a Bernardino, pero... No, no se preocupe, no se preocupe. Carmen, yo me estaba olvidando del Mapuche Zugun ya y hablar italiano. Ya, igual, gracias. De nada, qué bueno, qué buena experiencia. Cuéntame señora Carmen. Hola, mire, yo mi pregunta sobre la haces de la quema, quería consultar, lo hice, tres utensilios. Ah, está precioso. Digamos, hice un platito, un platito estilo panera. Sí. Claro que tienen como un centímetro, quizás en algunas partes, como un centímetro y medio, porque me falta todavía la... Sí, mejor que sea grueso para las primeras temas. Sí, mejor que sea grueso. Y el carro me quedó aún más grueso, porque como se dice, la práctica es el maestro a futuro. Sí, pues... Entonces el carro fue el primero que hice y está bastante pesado, porque me quedó, no sé si son dos centímetros más menos, un centímetro y medio, pues está bastante pesado. Sí, eso la va a favorecer en la quema, porque como todavía no tiene la mano tan experta que sea más gruesa, lo hace más resistente. Ya. Y lo otro es que estas me quedaron más brillantes, pero el jarrito no me quedó brillante, porque quizás cometí el error de donde lo estaba puliendo, y lo dejé después que se secara, y el otro día lo vine a tomar en la tarde, entonces me quedó como más honda tierra, y en algunas partes me quedó un poquito más brillante, pero me costó, porque en algunas partes tuve que humedecerlo, volverle a sacarle brillo, pero... Es muy importante que sigan bruñendo mañana, pasado, porque tiene que ser al giro, cuando la pieza ya está perdiendo agua, tiene que ser ese sello. Entonces el bruñido tiene que ser, uno termina la pieza ya, la dejará una hora, por ejemplo, para que no esté blanda, blanda, y ahí empieza a bruñir un rato, y después la deja otro, pero no puede pasar más de dos días, porque el bruñido ya después se empieza a pelar la pieza, ya no... Sí, la superficie tiene que ser húmeda, con un poco de agua, no blanda como cuando la estamos modelando, pero perdiendo el agua, que uno la toca y la siente fría, ¿no es cierto? Sí, y por eso no me quedó así como tan brillante, como el platito, por ejemplo, el platito me quedó brillante, quizás no tanto, pero como se dice, uno practicando, practicando, se va dando cuenta de muchas cosas, entonces, cometí ese error con el jarrito. Es verdad. Pero igual, no digo que está malo, parece primeriza, encuentro que está bastante bien, solo que es el brillito. También hice este platito, ¿lo ves? Sí, está, no, y se notan brillantes, se ven muy bonitos. Sí, pero me pasó que terminé toda la greda, y ahora con el secado que estaba aquí, solo en el aire, aquí encima de la mesa, y me di cuenta que se metrizó en dos partes, entonces, yo no sé si esta al quemarse, al coserse, se partirá más, o ¿cómo la puedo arreglar? Bueno, mira, puede ser que al coser, al que están en la greda, de repente uno tiene una fisura, se quema y queda la misma fisura y no se quiebra, pero para arreglarla tendría que perder el bruñido, porque para arreglarla tendría, por ejemplo, que cortar un género, imagínense una polera vieja, porque el algodón es súper bueno. Tengo una telita de polera, la humedezco, le saco todo el agua, que quede húmeda, pero no goteando, y envuelvo este tachito con esta polera, y lo meto adentro de una bolsa, y ahí lo voy a poder volver a trabajar en unos días más, pero va a perder el bruñido. Entonces, si no está quemado, todavía se puede arreglar, para recuperar la greda y que le quede bien, volver a humedecer el tachito con un paño húmedo dentro de una bolsa, dejarla, no sé, de un día para otro, y ya la greda vuelve a chupar agua, y quizás le permita apretar esa parte donde tiene la fisura y rellenarla, sacarle de algún pedacito de otra parte, porque como no le queda más greda, y rellenarla, rellenar esa fisura. Pero para rellenar fisuras tiene que estar la pieza húmeda, de nuevo, volver a humedecer. Pero después de esa humedad que uno la tome, ¿se puede volver a gruñir un poco? Quizás no va a quedar con el mismo brillo, pero... No, le puede quedar el mismo brillo, porque es como empezar de nuevo, es como que aquí todavía podemos retroceder, y empezar de nuevo el bruñido, porque va a humedecer la pieza, como para que vuelva a estar modelable, va a rellenar la fisura, la va a dejar secar, y antes de que se seque por completo, la vuelve a bruñir. Pero va a tener que hacer el bruñido de nuevo, eso es como lo más que podría hacer. Y sobre la quema, ¿tiene alguna duda? Sí, sobre la quema, ¿cuánto tiempo puede pasar secándose esto así al aire libre, o a temperatura ambiente, antes de quemarlo? Como yo veo sus fiestas, como yo veo sus fiestas que están ya casi secas. Están secas ya. Sí, ya las puede sacar, por ejemplo, una mañana a tomar el sol, para que tengan ahí un golpe de sequedad, y después las puede ya quemar. Para mí ya están, por lo como se ven, ya están secas. Y no se olvide también de hacer esa prueba, de rascarlo un poquito dentro, y si me sale la tierra clarita, quiere decir que ya es tierra seca, lista para la quema. Importante lo de la quema, nunca olvidar que las piezas tienen que ir tibias al fuego, nunca pueden ir al natural, porque si van al natural, se arrebata y se cuida. Ya, pero por ejemplo, ¿cuánto, si yo no la quemara la semana que viene, ¿igual me sirve para quemarla más adelante? Sí, si usted, por ejemplo, no va a poder y se va a demorar varias semanas en poder organizar su quema para tener todo, disponer del espacio, del tiempo, de todo, puede dejarla guardadita, envuelta en diario, cosa que no se la vayan a quebrar, porque lo que pasa en este estado son quemas que son muy delicadas, que cualquier cosa las quiebra. Si alguien la bota, va a caer en mil pedazos. Entonces, eso, tener el cuidado de que no se vaya a quebrar, de que no se vaya a saltar, porque si se golpea con algo también se va a estropear el bruñido. Entonces, eso, tener cuidado y la quema se puede hacer cuando uno quiera, una vez que la pieza está opeca. Yo, por ejemplo, espero juntar hartas losas para quemar, para no gastar la leña innecesariamente, tanto esfuerzo que hay que hacer en la quema, entonces, va a sacarle provecho. A eso me refería, porque quiero comprar un poco de greda, ir a, por ejemplo, a donde nos está diciendo usted. Sí, Pomayre. A Pomayre, y quiero hacer uno, otro, otro utensilio más. No, súper bueno. Si quieres hacer la quema y ir juntando más piezas, es mucho mejor. Mucho mejor. Es que me encantó y quiero pulir un poco más mis manos. Es que siempre he tenido, siempre he modelado con los niños, también trabajo con niños como el Lamien que está hablando, el Lamien de Tardino. Y entonces, estaba viendo que le quedó súper, súper. Sí, sí. Y estaban hablando del enmaltado, lo otro. ¿Con qué se puede enmaltar, o esa tinta que está hablando de tinta de barro, con el barro rojo? ¿Con qué se mezcla? Es como una tierrita, como una arenita muy fina, y que uno la puede pintar sobre la greda. De hecho, preguntando a Pomayre, yo creo que ellos deben vender color. Deben vender color. Y eso es una arcilla más fina aún que la greda, con color. Es una tierra de color, que se impregna. Antes de, entre medio, cuando uno está haciendo el bruñido, porque como es un baño húmedo, cuando uno está haciendo el bruñido, la pinta con eso, deja que se chupe y sigue con el bruñido. Pero son terminados. El esmaltado, como se conoce, se usa, pero la pintura tiene que ser con horno de gas. Porque estos esmaltes que venden de cerámica, por ejemplo, que son para hacer cerámica utilitaria, son esmaltes que necesitan una preparación y necesitan ciertos grados de calor. Para el fuego, todo lo que es antiguo, el colo, por ejemplo, que era recoger esta tierrita, que otros le llaman tierra de color nomás. Pero eso es, es como una pintura natural, no una pintura química, porque los esmaltes son químicos y necesitan horno de gas. Ya. Es conveniente, por ejemplo, si uno, ya usted recomendó el horno este de lata. Sí, que es un tarro. Y yo no tengo eso, pero tengo el de la parrilla. Y también tengo el horno de barro. ¿Sirve el horno de barro como para...? El horno de barro me serviría como para entibiar las piezas, quizás, pero para llegar a quemarlas tendría que meterla al fuego adentro, en el hoyito donde uno hace el fuego, porque el fuego tiene que ser directo a la pieza. Pero si no, quemar las piezas chicas en la parrilla, o juntarlas todas y hacer una química en el suelo también puede ser, como le decía, con ladrillos o piedra y una lata. Y eso cumple como la función de abrigar este fuego, de contenerlo, de que no se esparza, o que sea como una fogata que calienta para todos lados. Entonces, esa es la idea. Pero el horno de barro serviría solo para calentar, porque de lo contrario habría que meterse abajo donde uno mete los palos. Ahí habría que calentar. Que también, si es un horno con un espacio grande para meter la leña, sirve, es que depende de la forma, ¿entiendes? Sí. Hay unos que son pequeñitos, que uno tiene un pequeño espacio para meter la leña. Hay otros que tienen una boca grande, y eso es perfecto, porque uno pone las piezas por la orilla, y después con un palo las va poniendo todas juntas en el centro de las brasas. Pero todo depende de lo que tenga uno. Por eso es importante que pregunten y que, no sé, se vayan aclarando con lo que es hacer una quema. Y los pasos que hay que seguir. Recuerden que el primero siempre es entibiar la pieza, nunca una pieza fría. Ya. Pero igual usted nos va a dejar los videitos, así que con eso vamos a repasar. Y yo también he estado investigando, hay varios videos. Bueno, los que quieren saber es seguirme preguntando, yo no tengo ningún problema en seguir conversando con ustedes sobre todo este tema, que es un tema que a mí me gusta mucho, y mientras más seamos los que trabajemos mejor, por mis redes sociales me pueden contactar, y ahí llegamos a un contacto más quizás de WhatsApp y todo, para ir mandando fotos o cosas de las quemas. Las dudas sobre todo, porque hay cosas que se olvidan. A algunos que las dicen y se olvidan. Sí, y para que a uno no se le olvide hay que practicar. Sí, sí. Sí. Y, oiga, profesora, una consulta que mi marido me estaba diciendo, y no quiero dejarlo como en la duda, y que está por aquí escuchando también. Me dice que la quema también se podría hacer en un hoyo, hacer un hoyo en la tierra y hacer el fuego, que también me queman suelos, y yo le digo que como en esa parte es como un suelo de cerro, que es como pedregoso, que no se puede hacer un hoyo, yo ocupo ese plano porque la piedra que hay abajo me ayuda a dar calor, pero por ejemplo, si uno tiene, está en medio de pasto, por ejemplo, claro, tiene que limpiar, y es mucho mejor que el hoyo, más seguro incluso. El hoyo y por alrededor las piedritas para que sostengan la lata, y también para que genere calor. Piedra y ladrillo, como me estaba diciendo, que se mantiene debajo del hoyo colocar piedra o ladrillo, que eso mantiene también mucho calor. Sí. Entonces, sí, ya, esa era la pregunta para no dejarlo en la duda, porque él dice que está en lo cierto. Sí, está en lo cierto, si te puede decir la quema antigua. Piensen ustedes que las señoras antiguas que hacían la losa, estaban con el fogón prendido todo el día, porque cocinaban, porque el fogón estaba todo el día prendido en la casa. Entonces era muy fácil terminar una losa y ponerla cerca del fuego, y después más cerquita y más cerquita, porque estaba ahí todo el día haciendo fuego, quemando leña. Pero como ya no es posible según como nuestro modo de vida, porque yo, por ejemplo, hago fogón, tengo fogón en bodega y todo, pero lo ocupo en el invierno, no más porque sería un gasto tremendo de leña y de contaminación. Estar haciendo tanto fuego aquí en Santiago. Pero por eso lo ideal es juntar todo y hacer una quema y prepararse para esta quema con la leña adecuada, con todos los elementos, con la seguridad también, que es muy importante. Yo me he quemado, me he quemado, o sea, me he quemado dedos, pedacitos de brazos, el fuego es muy engañoso, salen las llamas y te queman aquí los brazos, hay que estar protegido y tener agua. Yo ahora estaba con disposición de quemar, pero igual me faltaba combustible, y por eso me sentía, y como le decía, el calor, todo eso. No, hay que estar bien seguro. Hay que estar bien seguro. Ya que lindo. Sí, sí, tengo una consulta. Si usted tiene la dirección de Pumaire para conseguir la greda. Es la matriz y hay que hablar con, bueno, con Miguel Ángel, yo les voy a dejar el celular de él, pero me parece que todo tiene que ser a través de los organizadores del taller. Igual como les mandan los videos y las clases, ellos les van a mandar los buenos que yo les voy a mandar, porque yo ahora en la tarde escribo un correo, todos los datos, el número de este chico que es Miguel Ángel, que es el dueño de esta matriz, y ustedes lo llaman y le encargan. Y ahí yo les voy a dejar el teléfono. Por ejemplo, si yo no tengo parrilla, ¿puedo ocupar el horno eléctrico? Para calentar, sí. Sí, puede ocupar el horno eléctrico. De hecho, esta es un poco más pequeña. Por ejemplo, mira, ahí esta está un poquito más pequeña. Esta, yo la calenté en el horno para quemarla. Por ejemplo, la puse 20 minutos al máximo, y cuando ya la tocaba, estaba tibia. Entonces, ya puede entrar el fuego con eso. Sí, lo importante es que no esté fría, que esté templada. O el horno de gas también, donde hacemos el queso, el panamato de gas, uno lo pone ahí en el máximo por unos 20, 30 minutos, y también calienta la pieza y termina de hacer el secado. Esa última calentada o peria a la quema es importante porque cualquier agua que esté por ahí contenida se va a evaporar y no vamos a tener un problema de que una pieza húmeda... Una consulta, por favor. ¿Usted tiene datos de venta, de vida en Rancagua? Encontré datos de artesanos que trabajan en Rancagua, pero como le comentaba, tengo que hacer un correo a los organizadores y ellos enviárselos ustedes. Nunca nosotros tuvimos un contacto directo. Ya, muy bien. Ahí se los voy a hacer llegar, o si no, también como les decía, ustedes pueden, la semana pasada se pusieron mis redes sociales por si quieren hablar, preguntar, y podemos estar en contacto. Igual les voy a mandar mi número si les interesa. Sí. Ahora, la señora Ana Pinto tenía su mano levantada hace rato, a ver si... Ya. Sí, ¿me escucha? Sí, la escucho, pero no la veo. Pero la... Ya, voy a ver si acaso... Voy a... Es que no sé cómo ponerme para que me veas, pero... Ahí está. ¿Sabes que a mí me pasó... Ay, me pasó lo que le pasó a la mien en el asunto de... Se me quebró y lo volví a hacer, ¿ah? Ya. Ya. Mojé la... Como usted dijo en la clase anterior, la mojé y lo volví a... Pero ¿sabes que no me sale brillo? Y le pongo esto y me queda... Me quedó como... Como te dijera, como... Como con grumos, pero sin ser grumos, sino que como los granitos del azúcar. Ah, porosa. Como con poros del mineral de la griega. Eso. ¿Cómo puede hacerlo? Mira, hay dos caminos. Un camino que es largo y que es... Mojar la griega hasta dejarla como una leche, así, muy mojada, y pasarla por un colador. Porque ¿qué son esos pequeños granitos? Esos pequeños granitos son minerales, chiquititos, piedrillas, que se pasan entre medio de los moledores grandes de griega que tienen el pomayre. Ya. Porque donde haya uno de esos granitos no se va a alisar. Y lo otro es que ¿qué herramientas está usando para abruñir? Para abruñir, mira, empecé con las herramientas que tú nos mandaste, con el chiquitito, y después el día... La clase anterior dijo un lamián de que la esponja usada de la cocina, con la esta de ahí, pero igual, fíjate, igual. Y la esponja, ojo, que la esponja es buena para alisar. Alisar. Por ejemplo, si nosotros nuestra superficie nos quedó media porosa o con hoyo, pasar la esponja húmeda nos deja una superficie lisa, pero no saca brillo. Lo que saca brillo es el bruñir, que en una sola dirección, que podría ser con esa de madera, la lama o la paletita de madera, tiene una parte que es la parte con letras, me parece. Es pasar esa parte presionando la griega, que uno la pasa, por ejemplo, por aquí. Yo la voy presionando. O, derechamente, buscar una piedra lisa, o comprar una piedra de ámbar, que las venden en los lugares donde venden bisutería, cosas para hacer collares, venden piedra de cuarzo, piedra de ámbar, que son piedras que dan brillo al pasarla en esta superficie. Ahora, la paletita de madera va a ser un sellado que sirve para que esto no se derrame a través de la greda, para que quede bien sellada en ese aspecto. Pero el brillo, brillo, lo sacan las piedras, lo puede sacar una cuchara metálica también, por la parte de atrás, pero eso hay que fijarse en la pasada, porque la pasada tiene que ser presionando y en una misma dirección. Y ahí uno se va a fijar que hay partes, obviamente, de la greda que se ponen más brillante que otra, porque esta no es una materia totalmente uniforme, porque es una materia que contiene varios tipos de tierra, o sea, una greda, lo único que tiene como sabido es que tiene mayor cantidad de arcilla que de otras tierras, pero tiene otras tierras igual. Entonces, claro, hay partes que no son tan arcillosas y claramente, por ejemplo, aquí, no se alcanza a percibir, pero a mí me quedó un hoyo aquí, ahí se ve. Porque aquí había una piedrecita y yo no me di cuenta, entonces cuando lo quemé, la piedrecita se desprendió de la greda y se salió y quedó este hoyito, pero es parte del proceso natural, porque si nosotros quisiéramos hacer una pieza perfecta, tendríamos que comprar una pasta de ceramista que viene colada, que viene con caolín, que es algo que hace las materias más gomosas, entonces también hay que aprender a surtir estas cosas que pasan con la materia y que son parte de la naturaleza, por donde se encuentra este material. Pero yo le recomiendo, porque lo que usted me dijo es simplemente que pasó la herramientita y todo eso, selló, pero no dio brillo, no dio brillo, porque el pulido es otra cosa, ¿me entiende? Entonces, primero lo que hizo Bernardino de pasar la esponja súper bien, pero no da brillo, deja liso y que deje liso es un pie para que dé brillo, ¿por qué? Porque se va a deslizar de mejor manera cualquier objeto que estemos usando para dar brillo, entonces por eso es bueno que quede lisa la superficie y después sigamos con el brillo, con la pieza semiúmeda. Y otra cosa, perdón, que adentro no me quedó tan liso como, a ver, como una taza o un jarro. Claro, porque cuando lo hicimos, como que nos fuimos como por terminar la pieza y la idea es que, por ejemplo, ya, yo pongo la primera pasada de los nulos y voy como por aquí por la mitad y aliso el interior, aliso el interior, paso la misma esponjita, paso la paletita de madera, aliso el interior y sigo. ¿Me entiende? Entonces así llevamos un liso de afuera, por dentro y por fuera, de abajo hacia arriba, porque ya aquí yo ya no puedo alisar, porque aquí me cuesta mucho volver a alisar la pieza porque no me cabe la mano, es pequeña. Ahora, si son piezas que cabe la mano, uno las puede alisar al final y no tiene problemas, pero cuando uno va haciendo cosas así que son entubaditas, tiene que ir a medida que va elevando la pieza, alisando también el interior. ¿Y qué se puede hacer ahora? ¿Romperla de nuevo? ¿O dejarla así? Que la deje así, que es parte como de la experiencia, de haberla hecho y de que cuando uno está lociando no tiene todos los pasos en mente, como que empieza y la greba uno lo toma por seguir adelante y terminar, yo le recomiendo que cuando siga trabajando, ojalá que puedan conseguir greba y seguir trabajando, se preocupe de esos detalles, que quizás en la primera pieza uno no tuvo, también fue en un contexto rápido, no es como estar trabajando tranquilamente en un espacio donde podamos vernos, pero eso, yo le recomiendo que de ahora en adelante tenga eso presente, que de repente esos pequeños errores son buenos para que uno no se olvide de esos detalles de la loza. Ok, entonces yo continúo pasando la esponja y pasando el ruñido con la pisecita pequeña hasta dar brillo y el sujeto es todo por un lado y ir apretando. Apretando, sí, y lo otro es que una vez que pasa la esponja no empiece el tiro a bruñir, espera un segundito que la primera capa ya haya chupado algo de agua, ¿me entiendes? Porque si empezamos el tiro va a quedar como si estuviéramos sellándonos, pero si ya ha perdido un poco de agua la greda se va a pulir. Ya, ya, y ahí debieran desaparecer los granitos. Ahí no van a desaparecer quizás porque como le decía es parte del material, pero se van a entrar, se van a quedar todos derechos, no va a quedar poroso, ¿me entiendes? Va a quedar todo lisito, aunque se vean los granitos porque los granitos igual se ven de cuerpo. Ah, sí, pues a usted se le ve ahí, sí. Sí, porque yo esta pieza como la hice rápido, mira, por ejemplo aquí, no la hice con lo que debí demorarme porque uno en esta pieza, no sé, pues nosotros trabajamos dos horas, menos de dos horas, pero en esta pieza uno tiene que estar más de dos horas, ¿me entiendes? Con cada detalle, con cada cosa, pero a mí me quedó porosa y la dejé así, la dejé porque también es parte como de lo que fue hacerla, del momento, es como lo que pasó, pero claro, cuando yo estoy en mi taller, tranquila, estas cosas no, uno tiene que poner cuidado en los pasos. Correcto. Gracias. Ya, de nada. ¿Gireta, estamos entonces? Sí, ¿no? Sí, pero igual aparece que ahí hay unos manitos, no sé si, igual me gustaría como que no quedaran dudas, no sé si los que tienen marcada la manito quieren decir algo, comentar, preguntar, o alguien más, o alguien más. A veces quedan las manitos levantadas aunque uno hable. Ah, bien. Aquí, aquí alguien le hace una manito, Beatriz. Hola, Marry, Marry, Pula Mien, ¿sabe qué? A mí me pasó que se me quemaron como la orejita del jarrito. No la, ¿a dónde se toma? Fue la orejita. Usted la otra vez habló que, que era porque a lo mejor la hice, a lo mejor era muy redonda. Sí. Y las traté de hacer más tableadas, pero no se me quebró, ahí se me quebró a donde la uní, a la punta. ¿Puedo de nuevo, como dice la Lamien, mojarlas y taparlas con un pañito hasta que se ablande y volver a hacerla? Sí, porque se le quebraron y está la, la grida sin coser todavía, se puede perfectamente volver a humedecer y volver a pegar esa parte. Ahora, si no quiere humedecer el jarro completo, por ejemplo, imagínense que a mí se me quebrara el asa, que no la tuviera pegada, se secó, y claro, cuando se secó la pieza, si hay algo mal hecho, se quiebra, se deforma. Entonces, yo solamente voy a envolver esta parte, solo voy a envolver esto y la voy a tapar con la bolsa para no perder lo que hice abajo o puede ser la pieza completa también, pero también puedo ser solamente esta parte. Pongo el trapito húmedo y pongo la bolsa sobre la pieza y la dejo ahí tranquila unas horas de un día para otro y ya se puede volver a pegar. Pero eso, y si se salió la pieza, si se salió, hay que humedecer la parte, las dos partes. Por ejemplo, si se me cayó esto, humedezco la greda hasta que la pueda volver a modelar y humedezco la parte donde la voy a pegar. Porque, por ejemplo, si mi pieza está seca y le quiero agregar algo que se me olvidó, no sé, la nariz o algo, yo puedo humedecer la pieza, ponerle aquí un pañito húmedo, cubriéndola, dejándola unas dos, tres horas y ya voy a poder pegar algo encima con greda mojada. Porque siempre tiene que ir mojada. Eso. Y cuanto la una, también le tengo que hacer esa rayita que usted le hizo. Sí, porque esa rayita, ¿como el pañito? Exactamente, porque esa rayita hace que se una una pieza con otra. ¿Por qué? Porque si uno une dos gredas lisas, cuando se secan quedan completamente suaves y se separan. En cambio, si estas gredas estaban rasgadas, hacen esto. Hacen esto. Y se pegan. ¿Ya? Entonces, bien importantes esos detalles. Son como las cosas en que uno falla siempre. Hasta a mí me pasa. Cuando uno hace las cosas apoderadas. Sí. La mía, la otra pregunta, yo tengo parrilla nomás, yo vivo en un pasaje. Yo voy a tener que hacer la quemada en la parrilla. Usted, mi parrilla, si yo la tengo que colocar una latita y el fuego al lado, la caliento en el horno y la paso a la parrilla y la tampo toda para que se queme, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, la parrilla hay que sacarle lo que es parrilla, dejar el puro tarro, ¿no es cierto? Sacarle el enrejado que tiene la parrilla, lo saco y dejo el puro tarro. El tarro, caliento mi pieza, ya sea en el horno, para que no haga tanto fuego como vive con más vecinos, hay gente, caliento mi pieza en el horno, que esté bien calentita y con mucho cuidado ahí envuelta en paños porque lo ideal es que cuando salga del horno y vaya a la parrilla no se airee, la envuelvo en un pañito para que conserve todo el calor y la pongo en el fondo de esta parrilla y ahí empiezo a hacer el fuego encima y para que no tenga que hacer tanta llama, compre carbón, compre, si su pieza mide hasta 15 centímetros, compre unas 3 bolsas de carbón al tiro y un par de palos para prender ese carbón y haga una bracerada grande que le dure por lo menos unas 2 horas tapahita, tapahita y eso no lo puede tapar con la lata porque así le hace que se pierda menos calor y que se apague más lento y eso también favorece que la pieza quede completamente quemada, pero ojalá ojalá lo tenga unas 3 horas ardiendo en el fuego ardiente no contemos la parte de la calentada ya ya la mía mañón de nada gracias a ustedes por el interés alguien más que quiera preguntar antes de que terminemos esta última sesión bueno yo les agradezco a ustedes haberme escuchado y que sigan este camino investiguen les voy a mandar esos datitos con las personas correspondientes y nada sigan en los caminos de la loza es un camino muy hermoso y lleno de cosas que aprender bueno yo solo ahora quiero darle las gracias por el taller he aprendido mucho me encantó trabajar con la greda yo trabajo en el jardín ahora ya puedo enseñarlo a los pichiqueches y los felicito y muy agradecida eso lo quiero decir chao muchas gracias termina también yo también agradecer agradecer toda esta experiencia que es totalmente nueva por lo menos para mí hacer un taller virtual es algo totalmente nuevo pero se hace lo que se puede y estoy empeñada en que debo sacar el brillo y quemarla y que no se me vuelva a quebrar así que la próxima semana si acaso nos volvemos a ver se lo voy a mostrar porque lo voy a guardar como como en un cuadro lo voy a guardar ahí para mostrarlo y continuar Mañún Lamien Peucayal bueno yo también me sumo a los agradecimientos profesora la Conadi también por darnos la oportunidad de crecer como mujer indígena dentro de nuestra cultura y aparte que tiene mucho aprendizaje esta cerámica porque yo misma me pude dar cuenta de cuando uno está recién modelando y por el camino uno va descubriendo muchas cosas entonces es mucho aprendizaje y agradecer a usted profesora y por entregar y compartir sus conocimientos con nosotras así que agradecida como le digo a usted y a la Conadi también por la oportunidad muchas gracias buenísimo ya pues chao muy bien chao Peucayal Peucayal muchas gracias a todos y todas muchas gracias Peucayal salto may súper bueno a todos a todos Gracias por ver el video.